El ministro de Obras Públicas expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas por el disturbio tropical que ha incidido en el país y en especial la tragedia ocurrida en el paso a desnivel de la avenida 27 de febrero esquina Máximo Gómez. El ministro del Inglés Ención dijo que iniciarán las investigaciones del lugar para determinar las causas reales del suceso en Santo Domingo y que permita establecer consecuencias ejemplarizadoras para quienes tengan responsabilidad en este hecho. Es un hecho que nos conmueve profundamente. Las obras de infraestructuras no deben estar diseñadas para que colapsen. La institución expresó a través de un comunicado que es inaceptable que sucesos como estos puedan arrebatar las valiosas vidas de ciudadanos productivos y de bien como los perdidos en la noche del sábado 18 de noviembre. Además, destacó que han permanecido en todo el territorio nacional antes y durante el paso del fenómeno natural, trabajando para restablecer el paso en los puntos necesarios. Para el Centro de Noticias del Este de Televisión del Este, les informó Juan Bautista Guerrero.